Bueno les cuento que andamos por Mindo y nos vamos de tubing nos vamos de tubing el día de hoy ya vino maquilladita a hacer tubing maquilladita con vestido, me pensé que estaba en contacto, hoy día no tocaba en contacto, hoy día tocaba tubing ok estamos en Mindo, vamos a hacer tubing el agua está helada pero el clima es delicioso sí y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!